Buenas amigos de YouTube, si te gustó mi vídeo me puedes apoyar dándole like, suscribiéndote al canal y dándole a la campanita para que estés pendiente de los próximos vídeos que subiré hablando sobre la cría de los dragones, los ember, las fusiones, la quema de dragones, los objetos de los dragones y los equipos que podrás conformar para tener un mejor resultado en las batallas de Dragonary trataré que en estos vídeos pueda explicarte más fácilmente Dragonary y las estrategias que tiene porque en ella puedes optar por minar criptomonedas o también puedes optar por la cría de NFTs, por hacer más NFTs esas son las dos formas de ganar dinero en Dragonary, criando o haciendo NFTs o minando la criptomoneda he estado haciendo varios vídeos explicando un poco más sobre Dragonary, espero que mis vídeos les haya servido y que se los revisen, los invito a revisarlos para después con los próximos vídeos que subiré sobre Dragonary, discutir con más profundidad las estrategias para que sea más efectivo y más rápido ganar dinero en Dragonary ahora los dejo con la intro de Dragonary en español miren estos amigos de youtube y me dejan en los comentarios que les parece En el reino de Dragonary, cientos de especies convivían en paz en este mágico continente, todas trabajaban en conjunto para mantener el balance pero hay una especie única que sin cuestionamiento es la que gobierna los dragones, la máxima expresión de magia que este continente alberga admirados por su tamaño, poder y belleza temidos aún más por su gran orgullo pero este mundo pacífico llegó a su fin solo hacía falta que un dragón con el poder y la ambición de controlar todo se alzara en contra de sus semejantes Darwin Darwin azotó y destruyó casi por completo este mundo hordas de distintas especies se unieron a su misión y regaron Dragonaria de sombra destrucción y caos fueron años o décadas sin que el calor del sol cobijara estas tierras los pocos seres que aún resisten rezaron bajo el árbol de la luz y el árbol respondió ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.